Aplausos Aplausos 500 6 6 500 4 por 6 tiradas Y ya, en los que tenemos que acompañar el señor Carlos Lapáez ¿Qué son los jueces? El señor Luis Hernández El señor Manuel Vélez Y el señor Juan Carlos Lapáez Comparte a 4 rounds ¡Cárdeno Diga Google Inter! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Bravo! 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 ¡Ganamos! 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 Cuatro de la pelea. Tal vez está el señor Juan Carlos Paldigueri. Treinta y seis puntos para el pecho. Cuarenta puntos para Díaz. ¡Ganamos Díaz! Tal vez está el señor Manuel Pérez. Treinta y seis puntos para el pecho. Cuarenta puntos para Díaz. ¡Ganamos Díaz! Tal vez está el señor Luis Hernández. Treinta y seis puntos para el pecho. Cuarenta puntos para Díaz. ¡Ganamos! 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 ¡Ganamos!